La mano y los fines de crecer. Yo quiero justicia, eso no se puede quedar así. Ese fue mi esposo por 25 años, el padre de mis hijos, un hombre honorable, trabajador. Y me han destruido todo, yo estoy aquí una vez más, porque yo no voy a descansar hasta que él se haga justicia y él quede donde tiene que quedar. Para mí no ha habido felicidad jamás en la vida, porque era lo único que yo tenía. No hay más nada, mi único hijo, y bueno, buen hijo. Nunca estuvo preso en los Estados Unidos, nunca estuvo preso aquí. Quiso hacerse un ademán de que era un Dominican York, de manera respectiva. La familia, ponemos la cabeza encima de un pilón que tiene más seriedad en su sangre que cualquiera de los funcionarios del gobierno actual. Gracias. 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 Gracias.